Ese, ya saben que más, eSport. No voy a decir completo porque ahí de repente se me dicen No, que por qué revelas mi roster. Ese, eSport. En la facción de Curry. En la facción... A ver, dígame, ya se sabe. A ver, dígame el roster. Dígame el roster. A ver, dígame, dígame el roster. A ver, ya se sabe, dicen. Ya digan, díganme. Dígame el roster. Si ya se sabe, dígame el roster. Si ya se sabe, no voy a decir ni pincho ya. Ya no voy a decir nada ya, porque ya saben, pero ¿no? Dígame los cinco, dígame los cinco, los cinco del equipo. Si ya saben, dígame los cinco. Bueno, comienzo a decir el roster. En la posición número uno del nuevo equipo de Ese, eSports. Número uno. Parker the Stupid. El único jugador en el mundo que juega sin tener cara y juega Templar Assassin. Número uno. En la facción de Midlaner. Tenemos a... Cachi Faker. Cachi Faker. En la facción de Offlaner. Tenemos a... ¿Adivinen a quién? ¿Adivinen a quién? Hiko. En la facción de Post 4, tenemos a Michael. Y en la facción de Post 5, a Wig. Listo, solté la data, loco. Solté la data. Ya tendrán que adivinar de qué equipo es. Tendrán que adivinar. Tendrán que adivinar de qué equipo estoy hablando, porque yo no dije el equipo. No sé, concha. Tú me haré cuenta. ¿Qué hice? ¿Te mudarías aquí, tonto? ¿Dónde? A ver. Uy, ya, la mano. ¿Qué es esto, weón? Uy, hay gente que vive acá. Está bien cagado. ¡Uy! Uy, ¿la gente vive ahí? ¿What the fuck? ¿Cómo puedes vivir acá, eh? Uy, estás demente, brother. Uy, qué chucha vas a vivir acá, brother, weón. O sea que si dejas tu ropa colgando acá, se va la mierda toda tu ropa. No, vete a la mierda, weón. Pantalla, mierda. Puta, no vimos, weón. A ver, esto no es. Puta, no puse la pantalla, weón. No puse la pantalla, weón. Seca gordito, ¿qué es esto? Alpaca army. Bien. ¿Qué? 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 Bien. ¿Qué? 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 ¿Yos te dirán? ¿O nichas? ¿O nichas? O nichas? Oye, mano. Chequen lo que aprenden los niños hoy en día. ¿Qué chuches es esto, mano? Váyanse a la mierda, weón. ¿Cómo hoy en día los niños pueden escuchar? Ya mete Kudasai o nichan, weón. No, váyanse a la mierda Váyanse a la misma mierda En la mente con la SAE Hola, ¿qué tal? Camila Disculpa, ahorita acabo de prender este Y no puedo atenderlo, pero le dije a los chicos Que tú ibas a llevarlo con el tema de registro Depósito y también cuando quieras retirar Si puedes llevarlo con eso sería genial, por favor Historial, historial ¿Historial? ¿Cómo que historial? ¿Historial? ¿Historial? ¿Qué tiene mi historial? No entiendo ¿Cómo que historial? No entiendo Checa gordo No se puede ver esto ¿Quieren ver mi historial? Yo tengo puro porno, mano, ¿eh? ¿Quieren ver mi historial de verdad? A ver, voy a ver yo primero A ver si puede ir algo mal Control H Yo tengo puro porno, cabrón No tengo nada malo, a ver No tengo nada malo No tengo nada malo No tengo nada malo No tengo nada malo, miren, no tengo nada malo ¿Está bien? No, no tengo nada malo Este es mi historial No tengo nada malo, yo Miren, yo no veo porno, weón ¿Ustedes ven porno, mano? No tengo nada malo No tengo nada malo No tengo nada malo, weón ¿Qué? ¿Ustedes ven porno, mano? Están cagados Yo no veo nada malo, ¿eh? No veo nada malo, weón Están cagados ¿Ustedes ven porno, manos? Manos, es que ustedes son imbéciles Porque me voy a explicar algo O sea, ¿para qué chucha está la ventana incógnito? Por las huevas O sea, la ventana incógnito El moxila Está por las huevas Están cagados ustedes, mano Mano, en incógnito se ve el porno ¿Pero qué chucha van a ver porno? En Google Esa va de espalda, mano Están locos, weón ¿Cómo van a ver en la pantalla principal porno, weón? Están cagados Están cagados, mano Timado irá al trono Sí, weón Timado venía a Estados Unidos Solo por mi cumpleaños Son la cagada Hablan huevadas ustedes O sea, Timado venía a Estados Unidos Solo por mi cumpleaños, weón ¿Qué es esto? ¡Eh! Le han tirado champú, weón Le han tirado champú, weón Le han tirado champú, mano La casa, pez gordo en el historial ¿Qué casa? Gordo, checa a tu ex cuñado ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ella me comporta el cielo Pero que en forma ¿Qué? ¿Qué? Lo tiro al suelo ¿Qué es esto, weón? Es un calentamiento cuando estoy haciendo esto En el control ¿Qué es esto? ¿Quién va a ver eso? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Están locos para ver esa huevada Quiero bailar, dice ¿Qué dice? Gordo, contrata Gordo, contrata una tita por tu cumpleaños No, weón Yo ya dejé esa vida de mierda de tita, weón Trovo me está buscando Y Twitch no me está cuidando No, ni cagando Coscu se viene a Trovo Coscu, te venís a Trovo, loco Y yo creo que es la mejor opción, loco Cuando un lugar no te valora No te presta atención No te da la platica, loco Tenés que venirte al mejor lugar, boludo Y yo me vine a Trovo Porque Facebook me tuvo como 5 meses Streameando por allá Que me ofrecié el contrato Y no me dieron ni una verga el contrato, loco A la firma Usted tiene que ir al lugar Donde los traten bien, weón ¿Qué chucha hacen Twitch si los tratan mal, weón? Esa hueá está mal, hermano Tiene que venirse, cojo acá Acá te van a tratar bien ¡No se puede ver! ¿Por qué me mandan algo donde no se puede ver, weón? Uy, no me mandes eso No puedo ver eso Hay que no... Oh, gordo, yo vivo a la vuelta de ese, Nati ¿Puedo ir al tono? No va a haber tono acá, weón Están locos, ¿no? A ver, ¿qué otra noticia tengo? Ah, ya No, mejor no No se puede ver O te voy a bañar, ¿ah? No se puede ver ¿Qué es esto? Suelta la folera Tenía una folerita por ahí, loco Tenía una folerita ¡Guau! ¿Es eso? ¡Guau! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Aaah! Pues ya vimos, weón Que ha saltado Ya vimos, ya vimos eso ¡Turu, tutu! Gordo, la gente quiere ver Tu historial para que veas El cerro de viento La gente quiere ver Tu historial para que veas El cerro de viento ¿Qué cosa, weón? ¿Qué cosa he visto en mi historial, weón? No entiendo, weón ¿Qué dover, guache, el choca? No tengo nada en mi historial, weón No tengo nada No hay nada en mi historial, weón ¿Qué hablan? No tengo nada No tengo nada Yo no busco nada ¿Qué hablan? No tengo nada ¿Qué tengo en mi historial? Historial para ver Lo que no mostraste, bestia ¿Ah? No entiendo, weón Pantalla lo que viste Y no pusiste Lo que viste Revelaste el secreto ¿De qué están hablando? De la casa, pebruto ¡Aaah! ¡Aaah! Yo entendí Ya a qué se refieren Están cagados Mano, weón Qué imbécil soy, weón Bárense la concha De su madre, weón Pero puedes decir La casa, weón Ya ¿Quién chucha va a vivir ahí? Pe mano Vete a la mierda, weón Mira A ver, viva ahí Oye, que lo peor Que hay gente Que tiene En ese lugar Es su jato, weón Qué horrible Mira, weón Ni cagando Viviría ahí, weón Mira ¡Bum! ¿Qué locas? Ni cagando Viviría ahí, mano Vete a la mierda